¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenido nuevamente al canal. Hoy día, promesas previas, el 500F4, ya habiéndolo probado. Y bueno, hay dos sorpresas más, así que vamos para ello. Bueno, como les decía, en realidad el 500F4, el cual ha sido bastante bueno, bastante interesante. Lo he usado bastante a mano. Debo decir que es pesado, sí es pesado. Lo uso con la correa para no esforzar la cámara. En este caso, cambié cámara. Tenía la Z6, la vendí y me compré la de 500 para utilizarlo con este lente. Y ha andado bastante bien. Debo reconocer que funcionan, son como una pareja casi perfecta, diría yo. El enfoque es rápido, mucho más rápido que el 200-500. Configurando, configurarlo bien, sí. Hay que darse el tiempo de configurar bien todo el enfoque, el seguimiento. Y una vez con eso andamos bien, como se dice. Entonces, esta camarita igual está bastante buena. Me gustó bastante. La estaba usando también con la D5. Al principio me era difícil porque tenía la placa ArcaSuite. Iba hacia atrás y me impedía utilizarla con el grip de la Nikon D5. Incluso con esta era complicado. Así que tuve que cambiar, comprar este agarre que es mucho más cómodo y me sirve bastante. Lo cual, bueno, lo que me hizo invertir en otro, que es este gimbal Wimberlin. Que se lo compré el mismo que tenía la de 500. Que es, debo reconocer que quedé asombradísimo con este artefacto. No lo podemos ver en el trípode en este momento porque lo estoy usando para grabar. Tengo el trípode más simple que hay, de Manfrotto, no recuerdo exactamente, que aguanta un poco más de 3 kilos. Por tanto, no estiro los tres segmentos, sino que lo dejo con dos. Y ha andado bastante bien. He estado viendo también el uso, la forma de configurar un poco para que quede equilibrado. Entonces, como re simple, o sea, re simple me refiero, para instalar como el, con esta. Entonces, ahí queda, como pueden ver. Bueno, lo otro gira acá. Pero en este caso, para que esto quede equilibrado, como pueden ver, se va hacia adelante. Hay que buscar el, en este caso, ponerlo donde corresponde. Pero hay otra cosa que es interesante. Porque si yo lo dejo ahí, vuelve. Entonces, acá hay que configurar la mariposa que va acá, que lo hace subir un poco. Y luego, hasta que, el enganche o, hasta que esto quede a la mitad del lente aproximadamente. Entonces, igual está medio complicado. Entonces, si lo dejo ahí, o lo dejo ahí, se va a quedar. Para que es importante, en caso de que tenga vista un ave, y puedo esperar. Para que pueda funcionar sin problema. Entonces, como les digo, esta parejita, ha estado bastante bien. Me gustó. La he estado probando un poco. La he estado probando en el... Bueno, en viajes cortos, en realidad. En mi patio, básicamente, y un poco en el cerro. No le he sacado todavía el... El uso necesario para hacer, que creo que va a ser lo interesante. Pero, como les decía al principio, ahora con este agarre, que a mi parecer es mucho más cómodo. Tengo espacio para meter los dedos entre medio para poder trasladarlo. Tengo la correa para usarlo. Y la cámara la uso sin correa, porque en realidad es la que va a estar ahí permanentemente. Entonces, es un lente bastante grande. Lo he estado usando sin el parasol. Creo que es demasiado exagerado para mi gusto, por lo menos. Sobre todo por el tema del traslado. Puede que sirva mucho el parasol en algunos casos, pero no sé. Entonces, yo, en este caso, por ahora, no lo voy a usar. Quizás más adelante sí, ahora que empieza como el tiempo malo, la lluvia. Para que de alguna manera no se moje el cristal frontal del lente. Recordemos que este lente, al igual que la de 500, son sellados. Por tanto, los puedo usar bajo un poco de lluvia. Como siempre he dicho, no bajo lluvia torrencial. Pero sí va a responder bastante bien a la lluvia común y silvestre que de repente estamos acostumbrados. Así que eso, por ahora, como les digo, el gimbal. Un acierto bastante interesante. El lente, otro acierto que, como les decía, yo andaba buscando el 200-500, pero con este quedé fascinado. Sí, tengo que seguir trabajando un poco, viendo algunas cositas de detalles. Pensando que este no es el que tiene VPR, sino que es el anterior. Igual es rápido. Tiene básicamente, tiene acá dos controles. Que serían el de manual automático y manual automático. Y el bloqueador de la distancia. Es decir, desde infinito a 11 metros. Entre 5 y 12 metros. Y el full en toda la distancia. ¿Para qué sirve, en realidad, cuando quiero hacer una foto que está bastante lejos? Entonces, por si se cruza algo, antes no me distraiga el enfoque, por decirlo de alguna forma. O sea, no se va a ir a buscar el enfoque de ese objeto porque está configurado desde 11 en adelante o desde 5 a 11, etc. Entonces, es una forma bastante buena de generar cosas. Lo otro que tiene este lente, que si lo quiero usar en la Nikola antigua, lo puedo usar porque tiene acá, tiene anillo de diafragma. Por tanto, este anillo de diafragma a mí me sirve si lo voy a usar en una cámara analógica. Y lo otro que para utilizarlo, y aquí viene para todos aquellos que de repente vienen con esto, la montura D. O sea, montura F en la D, es que tienen que ponerlo en el número rojo, o naranjo en este caso, o en el más alto número, de menor abertura, que sería 22. Y ahí se bloquea y puedo utilizarlo con la cámara. La cámara va a reconocer, en este caso, el diafragma. De otra manera, me va a aparecer como error o me va a aparecer en 0, 0 y no me va a reconocer el diafragma. Así que, eso sería cualquier cosa, cualquier duda, ustedes me escriben, yo trato de resolverla. Alguien me preguntó con respecto de configurar, él tenía problemas de configurar la D500, creo que era así, para seguimiento. Y en ese sentido, el 3D, o sea, el 3D con amplitud máxima, que 155 puntos de enfoque, tiene la característica que como funciona por contraste, básicamente, el mejor enfoque por contraste, generalmente, con un fondo azul, el fondo del cielo. Más fácil seguir un ave que, por ejemplo, si está entre medio de árboles, ahí es más difícil, hay que enfocar bien para que, una vez que enfoca, en todo caso, siga al sujeto, al objeto, en este caso, sin mayor problema. Pero donde mejor funciona es cuando hay más contraste, mi ave es más oscura que el fondo y va a funcionar súper, súper bien. Lo otro que puede hacer es que, o si no, va a tener que revisar en el manual el tipo de enfoque, cómo configurar el enfoque, en este caso, el enfoque continuo. Porque a veces pasa que uno se olvida y pone el contraste, el single, y a veces no le da muchas opciones en ese enfoque para disparar. O, en otras ocasiones, configuramos enfoque por sobre disparo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que mientras no esté enfocada, la cámara no va a disparar. Así que, eso. Bueno, por ahora sería esto básicamente, así que espero seguir subiendo materiales. Esto es capaz que lo haga pronto, si me consigo otro trípode, para poder mostrar cómo funciona un poco más en la práctica. Así que, nos estamos viendo. Recuerden, like si les gustó, suscribirse los que nos han suscrito, y cualquier cosa, insisto, en los comentarios. Y yo trato de buscar ahí, dar respuesta lo antes posible. Así que, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.